Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Diego Valenzuela, soy miembro del equipo de Palabra de Vida Argentina y hoy me alegra muchísimo que podamos juntos compartir este tiempo, el tiempo de la Hora Silenciosa. El pasaje que hoy nos convoca está en San Juan, capítulo 12, del versículo 27 al 43. Así dice la Palabra de Dios, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues? Tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Isaías dijo, esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A partir de aquí, vamos a ver la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, él dijo en el versículo 27, Era un plan que tenía el Señor desde el Génesis, que iba a venir el Mesía, el Salvador, a redimir nuestros pecados en aquella cruz. Iba a triunfar sobre la muerte, triunfar sobre Satanás con la resurrección de entre los muertos. Dios tuvo un plan para la salvación de la humanidad. También tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan consiste en que crezcamos en la salvación, que confiemos en él. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere que confíes en él, pero esto implica también que él tenga el dominio sobre tu vida. Esto implica también que ya tus planes no sean los que predominen sobre los planes de Dios. En otras palabras, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y ese es el desafío, queridos amigos, vivir para Cristo. Bien, Pablo dijo en Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi desafío es que puedas en esta etapa vivir para Cristo, sacar tu yo, yo pienso, yo opino, yo creo, y cambies qué piensa Dios, qué opina Dios, cuál es la guía que Dios tiene para mi vida. También, en el versículo 36, la última parte dice, para que seas hijo de luz. Qué bueno es ver el desafío de parte de Dios para nuestras vidas, identificarnos con Cristo siendo hijos de luz. Esto va a llevar a limpiar mi interior, a limpiar mi forma de hablar, a limpiar mi forma de conducirme con todo lo que está a mi alrededor, mi familia, a mis amigos, las autoridades en mi colegio, etc. Qué bueno es poder compartirles también a ellos de la luz que hay en mi interior. Bien dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, Id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a otro de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para el Señor? Bueno, querido amigo, te quiero desafiar a que te propongas en tu corazón en poder compartirle a algún compañero del colegio, de la secundaria, de la universidad, de tu trabajo y en especial de tu familia de Cristo. Y por último, quisiera dejarte una advertencia. Dice que los gobernantes habían creído en Él, pero por causa de los fariseos no querían confesar que eran cristianos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Colosense capítulo 3, versículo 23, dice así, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y no para los hombres. En otras palabras, cuando te propongas hacer algo, no busques la gloria de los hombres. Cuando te propongas hacer algo, siempre buscá glorificar a Dios. Espero que haya sido una bendición para tu vida como no fue para la mía. Que Dios te bendiga y hasta muy pronto. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.